hoy aprenderemos a realizar unas figuras en papercraft que son en dos dimensiones estas son figuras de animales tenemos perros gatos conejos y en la descripción del vídeo te voy a dejar otras imágenes de otros animales que puedes realizar bueno entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a recortar todas las partes siempre tenemos acá que está el cuerpo del animal al lado encontramos entonces las orejas y también algo muy interesante es que aparecen los nombres de cómo es que es el tipo de raza pues de este animal bueno entonces vamos a recortarlos y ahora les explico cómo cómo es la técnica para poderlos armar bueno entonces aquí ya recortamos todas nuestras figuras acá tenemos entonces las orejas también aparte entonces ahora el paso siguiente es que vamos a vamos a marcar en donde están estos símbolos entonces ahí nos podemos ayudar con un lapicero que no escriba y una regla entonces vamos a vamos a marcar donde están estos símbolos que básicamente es un punteadito y uno que es una otro que es una raya y un punto vamos a marcarlo eso es con el objetivo de que nuestro papel adquiera como una huella entonces ya con esa huellita ya vamos a poder armar entonces más fácilmente nuestra figura otra cosa importante es que siempre en cada una de estas figuras vamos la vamos a encontrar como por parejitas vamos a encontrar diados siempre van a estar así como diados es una de estas para doblar hacia afuera y la otra va a doblar hacia adentro de la que va a doblar hacia afuera es esta la puntea y la que va a doblar hacia adentro y la de la racha con el puntico entonces vamos a marcarlo para poder hacer luego el doble más fácil también les recomiendo por ejemplo cuando hagan esta parte de repintar que se ayuden por ejemplo coloquen algo blandito debajo o sea no lo vayan a hacer directamente sobre una superficie dura sino por ejemplo con colocar un cuaderno debajo para que sea más fácil esta parte de repintar en caso de que ustedes no tengan ese lapicero que no escriba entonces ahí ya lo que habría que hacer es doblar todo así hacia afuera primero para crear ese doblez del que estamos hablando entonces doblarlo todo primero hacia afuera para que nos quede pues doblado en el punto exacto este es un poco más demoradito pero pues también también es igual de efectivo al otro bueno entonces yo voy a hacer primero todos los dobles voy a hacer estas marcas y ahorita ya les voy a vamos a empezar entonces a armar las figuras para que vean como es que es como la parte de la armada listo entonces ya tenemos marcadas nuestras figuras entonces vamos a empezar a a doblarlas de acuerdo a los símbolos entonces como les dije ahora cuando vean solamente el puntico seguido ese es para doblar hacia afuera y el que tiene la raya con el puntico es para hablar hacia afuera entonces recuerden que siempre vienen así en parejitas entonces vamos comenzando a doblarlo entonces ya podemos ir mirando que la figura se nos va armando doblando en las partes donde ya le hicimos como los símbolos ya cogiendo como la forma por ejemplo aquí entonces ahí nos vamos ayudando con los dedos y cada vez que vamos doblando en una parte entonces vamos marcando para que no se nos para que no se nos desarme entonces ahorita más adelante vamos a ir poniéndole como las orejas a cada una de las figuras entonces por ejemplo este hueque hicimos con la que no teníamos no lo marcamos con el lapicero y no que lo hicimos con los con los dedos del doble esto hacia afuera entonces ya aquí vamos a organizar los símbolos entonces por ejemplo yo voy a hacer esta parte entonces yo me ayudo acá los pongo los dedos en esta marca y con la otra mano los empujo en esta parte por ejemplo esta oreja de esta cola la hacemos así primero acá andimos a este y luego aquí vamos a invertirlo este primero esto se llama un corgi galés un prembrook este es un perro que se volvió famoso gracias a que la reina Isabel II se interesó mucho en estos perros entonces hoy día es muy conocido a nivel mundial ahora vamos con el doberman lo que llamamos el gato bengalí es un cruce entre un gato salgo y un gato salgo el baje que es un gato bengala y un gato pues doméstico imágenes dry que yo les voy a compartir además de las plantillas yo les voy a dejar unas imágenes de muestra de como como queda más o menos estas figuras armadas entonces ahí ustedes también se van a pueden orientar con esas imágenes y ahora vamos con un conejo él tenía aquí como unas partes citas que no son necesarias porque esta figura pues yo la hago para pegarla así como en un cuaderno pues ya si ustedes lo quieren hacer así dimensional entonces esas dos cositas se unen para que el animal pues se pueda erguir y y y y y y y y y las figuras armadas ya le vamos a buscar las orejas y entonces vamos a ir las poniendo las orejas bueno por lo general estas orejas vienen vienen para doblarlas acá a la mitad o algunas vienen así para ahí aparecen como el símbolo como se debe pegar y y lifestyle entonces acá ya tenemos no te les pusimos las orejas a nuestros animales entonces acá ya con los voy a mostrar cómo es que quedan pues ya ellos terminados y acá les voy a poner más cerca para que los podamos ver como nos queda así tridimensional también ya saben que en la descripción del video entonces le voy a colocar otras figuras adicionales por si también las quieren realizar bueno, espero pues que les haya gustado nos vemos en un próximo video hasta pronto